Ok. Good morning, everybody. Buenos días con todos. Today we are going to work reading. Vamos a trabajar lectura. The objective, el objetivo, es para que usted vaya aprendiendo o integrando a su vocabulary new words, nuevas palabras, que pueda pronunciarlas con mayor fluidez, ok? Y sobre todo la práctica del tiempo verbal que estamos trabajando. Profesor, ¿en qué página? Estamos en la página 46, 46, page number 46, ok? Estamos ahí. Listo. Vamos a empezar primerito poniendo la fecha en la parte de arriba. Write the date. Today is Tuesday. Lo vamos a escribir de forma corta. Tuesday and five. Today is the number five. Ready. Let's go. Primero, I am going to read alone. Voy a leerlo sola. Usted va a ir siguiendo la lectura y luego de eso vamos a ir leyendo juntos y subrayando palabras importantes o tal vez que puedan ser nuevas, ¿de acuerdo? Eso vamos a ir trabajando. Let's start. Let's start. Usted sí puede ver el puntero de mi computadora, lo que voy señalando. Sí, 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 sí. Entonces, de esta manera, close your microphone, cierra sus micrófonos y empezamos. Vanessa's birthday is coming. Ashley and Jeffrey want to buy some gifts for her. El cumpleaños de Vanessa está por venir o está viniendo. Ashley y Jeffrey quieren comprar algún obsequio o algunos obsequios para ella. Look at the picture. Mira el dibujo. Por ejemplo, ella, mire, ¿qué se le ocurre a ella? Gloves. Unos guantes y unos zapatos. Ok, a pair of gloves. A pair of shoes. Por acá, en cambio, él está pensando en a pair of earrings. ¿Es eso? ¿Es verdad? Cada uno tiene ideas diferentes. Cuando ella, Ashley, piensa en gloves, está pues contenta, le parece una buena idea. Cuando piensa en cambio en shoes, está como dudosa. Porque es cuestión de saber la talla, es un poco más difícil comprar shoes. Pero cuando él dice, es menos complicado, ¿no es cierto? Tenga la bondad de cerrar los micrófonos. Tengo estudiantes que están con los micrófonos encendidos y no me dejan trabajar. De la misma forma estoy viendo que hay estudiantes que están chateando. Voy a tomarme el trabajo de poner en lista una notita de los estudiantes que no me están atendiendo. ¿Sí? Teacher, ¿qué encerramos? No le he pedido que encierre nada, por eso me tiene que atender. Cierra el micrófono. Let's continue. Vamos a seguir. Leemos abajo. Deffery wants to buy a pair of earrings for Vanessa. Deffery wants to buy a pair of earrings for Vanessa. Deffery quiere comprar un par de aretes para Vanessa. Vanessa always wears a dress when she goes out with her friends. Vanessa, siempre, always, ¿verdad? Worse. El día de ayer yo le dije que worse era vestir, ponerse algo. Nosotros decimos, me pongo zapatos. En inglés el verbo es wear. ¿Sí? Vestir un... Ponerse un vestido. Cuando ella sale, go out, de salir, with her friends. A pair of pretty earrings really goes well with her. Un par de bonitos aretes realmente van bien con ella. Ashley wants to buy a pair of shoes for Vanessa. Ashley quiere comprar un par de zapatos para Vanessa. But she is not sure about Vanessa's shoe size. Pero ella no está segura acerca de la talla de Vanessa. Tal vez comprar un par de guantes es una buena idea. She can wear them this coming winter. Ella se los puede poner o los puede usar este invierno que viene. ¿Ok? Let's continue. Vamos a trabajar. Take out your red color. Saque su color rojo. Take out your red color. ¿Estamos? Afe, vamos a resaltar. ¿Qué? Vamos a resaltar. Si usted tiene resaltador, saque el resaltador. Si no tiene, saque el rojo. Y también el esfero porque tiene que ir escribiendo. ¿Estamos? Ok. Verá que voy a leer por segunda vez. Después le voy a tomar lectura. Number two. Vanessa's birthday is coming. Ashley and Jeffrey want. Subraye want. ¿Qué verbo es want? Querer. Querer. Correcto. Ponga entonces debajo. Querer. 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 Verá que mis letras son enormes. Usted las hace más chiquitas. Want. Querer. Continue. To buy. Tenemos otro verbo aquí. Buy. Subraye. Buy. Comprar. Comprar. Ponga. Comprar. Some gifts for here. Gifts. Regalos. Vamos más abajo. Jeffrey wants. Ya habíamos subrayado. To buy. Comprar. Ya habíamos subrayado. A pair of earrings for Vanessa. Vanessa always words. Subrayed words. What is the meaning of words? Vestir. Vestir. O usar como decimos los ojos. Pero la palabra correcta es vestir. Cuando decimos poner. Ponerte. Vestir. Words address when she goes. Tenemos el verb goes. What is goes? Go. Ir. Ir. Muy bien. Ponga entonces. Ir. When she goes out. Goes out. En cambio. Junto con la palabra out. Significa salir. Subraye todo. Vamos a subrayar todo. Y pone debajo. Salir. She goes out with her friends. A pair of pretty earrings really goes well with her. Ashley wants, eso ya habíamos subrayado que es querer, was to buy a pair of shoes for Vanessa. But she is not sure about Vanessa's shoe size. Sight. Talla. 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 O medida. Su talla de zapatos. De ropa también. Shoe size. Talla de zapatos. Maybe buying a pair of gloves. Buying viene del verbo comprar. Pero buying significa comprando. Ok. Maybe. Maybe significa tal vez. O quizá. O raye. Maybe. Maybe buying a pair of gloves is a good idea. She can. Another verb. Can. What is the meaning of can? Poder. 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 Ella puede. Y wear ya sabíamos. She can wear them, usarlos, o vestirlos, o ponérselos, this coming winter. Este invierno que viene. Ahí es muy común usar gloves, ¿no es cierto? Ok. Let's start. Vamos a iniciar con mi amigo Aaron Cañar. Good morning teacher. Good morning Aaron. Please help me. Vaya leyendo lo que es del título. Para cuando yo le diga. Read. One, two, three. Vanessa's birthday is coming. Ashley and Jeffrey want to buy some gifts for her. Continue. Jeffrey wants to buy a pair of earrings for Vanessa. Vanessa always works a read mean she goes out with her friends. Out. A pair of, a pair of, a pair of, of the kids during rally goes, we go first. Stop. Stop. Thank you Aaron. Very good. Very good. Por ahí una que otra, otra pronunciation, pero vamos bien. Es goes out, ¿no? Let's go. Another student, please help me, Nicolás Luzuriaga, please. Nicolás. Is here? No está, parece. Emily Palacios. Ashley wants to buy a pair of shoes for Vanessa. Would she buy a pair of shoes for Vanessa? But Vanessa, if you may be buying a pair of gloves, it's a good player. Thank you, thank you, thank you, thank you, Emily. Okay, ¿dónde estamos? Palacios. Okay. Start again, please. Mateo Tutillo is here. Mateo, is present. No? Okay. Zuki Landa, is present. Yes, profe. Hello, Doménica. Okay, let's go in. Start again. Empieza de nuevo. Read. Desde el título. Yes? Yes, Doménica. Vanessa Brian is coming. And Ashley has found where to buy some gear of her. Okay, vamos a leer de nuevo. Escúcheme, Doménica. Vanessa, Vanessa's birthday is coming. She's coming. Ashley and Jeffrey want to buy some gifts for her. Repeat. Doménica, read again. She's coming. Birthday, birthday is coming. Birthday, birthday is coming. Ashley and her want to buy some gear of her. For her. For her. Hay que practicar lectura. Doménica, doménica. Tiene que leer mirando bien. Jeffrey. Okay. Ashley. Son nombres. Pero usted no me lee. ¿Sí? Niño Nogales. Help me please. With the second part. Nogales. ¿Está o no está? No, no está. Help me please. Máximo Viera. Is present? Yo, profe. No está, Máximo. Emily García, help me please. Good morning, teacher. Good morning, Emily. Help me with the second part. Since Jeffrey. Desde Jeffrey, me ayuda. Jeffrey wants to book, to buy a pair of earrings. For Vanessa. Vanessa always wears a deer, wears a deer when she goes out with her friends, a pair of print, earrings, really goes girls with her. A ver. Tenemos words, goes out with her friends, a pair of pretty earrings, really goes well with her. Todo este tiempo yo les he mandado a repasar lectura y les he mandado que me graben audios acerca de eso. Veo que hay algunos estudiantes que todavía les falta repaso. Tenga la bondad de repasar porque yo para la próxima semana les voy a mandar a que me, a que lea esto fluidamente. Ok? Let's go with the other part. Tell me, please. Bye. Sophia Barragan. Good morning, teacher. I said, good morning, Sophia. Please, tell me with the second part. Let's say, Ashley. Bye, teacher. Ashley wants to buy a pair of shoes for Vanessa. Boy, she is not sure about Vanessa's shoes. Size. Size. Maybe a pair of gloves is a good idea. She want, she can her team this coming winter. This, then this coming winter. Ok. Correct. Igual, review. Let's go with the other part. Vamos más abajo. Una vez que hemos leído y usted ha entendido de qué se trata, let's go down. Continue. Aquí tenemos. Dice, Dr. Sánchez. I only want to buy a pair of the two of mine. David Sánchez, tenga la bondad de cerrar el microphone. Close your microphone. No es la primera vez que usted habla sin que se le solicite. Thank you. Leonel Vargas, help me please. Good morning. Good morning. Leonel is here. Leonel Vargas is present. no, no está presente. Ahora sí, Dani Sánchez. Good morning. Good morning. Good morning, Dani. Ahora sí, ayúdeme por favor. Help me. We have to complete this part. Tenemos que completar esta parte según lo que leímos arriba. Dice, Ashley wants to buy. ¿Hasta ahí qué dice, Dani? Ashley quiere comprar. Ok, ¿qué era lo que quería comprar? Ashley wants to buy. Profe, aquí estoy porque, profe, aquí estoy porque. Leonel, le va a tocar esperar porque yo estoy trabajando con el niño Sánchez. Apague el micrófono por favor hasta que yo le vuelva a llamar. Dani. Profe, tengo una pequeña pregunta. Dígame. Aquí, en la primera dice, Ashley want to buy, pero en la segunda dice, ¿qué dice? Sobre la talla del zapato. Sí, 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 pero si usted lee la parte de arriba, si usted lee en la parte en la segunda parte, ella dice lo que quiere comprar, solo solicita lo que quiere comprar. ¿Qué es lo que quiere comprar Ashley? Ashley wants to buy a pair of shoes. Repeat. A pair of shoes. A pair of shoes. Correct. Eso usted lo va a encontrar en la lectura en la parte superior. Thank you, thank you, Cierra el micrófono. Copien los demás. Ashley wants to buy a pair of shoes. Ashley quiere comprar un par de zapatos por Vanessa. Eso está en el mismo párrafo. Ok, continue. Leonel, ahora sí está atento. Sí, pide. Ok, Shelby, ahora abajo dice, Jeffrey wants to buy ¿qué tengo que poner aquí? Jeffrey wants to buy ¿qué prefiero? Estoy comentando con Leonel. Ok, a ver, Leonel. ¿Qué? Complete la segunda oración. Jeffrey wants to buy yo profe, yo yo profe. Leonel, ¿está o no está ahí? Yo profe, yo yo profe. Yo. Emilia, ya cierre el micrófono, usted ya participó. Yo soy yo. Yo profe. Niña Tandazo, help me please. Y después me ayuda Israel Castillo, que es el único que levanta la mano sin interrumpir. Niña Tandazo, help me with the number two. Jeffrey wants to buy a pair of earrings. A pair of earrings. Correct, very good. Jeffrey wants to buy a pair of earrings. Sorry. Jeffrey wants to buy a pair of earrings. Eso está en la primera parte de la lectura. Jeffrey wants to buy a pair of earrings. Thank you, Majo. Thank you, What do you do? Number three. Niña Castillo. Niño Castillo, sorry. 2,900 years. Ashley wants to buy a pair of shoes. 57. A pair of shoes. Ashley wants to buy a pair of shoes. Correct. Very good. Ashley wants to buy a pair of shoes for Vanessa, but she is not sure about her shoe size. Estoy trabajando con el niño Castillo. ¿Qué dice toda la oración? Ashley wants to buy a pair of shoes for Vanessa, but she is not sure about her shoe size. What is the meaning of that? ¿Qué significa? Ashley quiere comprar un par de zapatos para Vanessa, pero no está segura de la talla del zapato. Ok, very good. Thank you. Good. Good job. Continue. Let's continue. Help me please. Vamos a ver con alguien del paralelo A. Ayúdeme si es que me contesta, claro. Thais Vázquez. Thais, good morning. It's her? Sí, señor. Liz Cazorla. Curly Cazorla. Curly Cazorla. me please. Drui. Curly Cazorla. Is present? Drui. Profes, Drui. Drui. están en la niña Cazorla. Continue. Sí, estoy listening. Pero no la escucho. A ver, Kelly. Drui. Drui. No lo entiendo. Drui, profe. Drui. Drui será lo que me quiere decir. Vanessa always wears a dress. Eso es lo que me quería decir, Kelly. Sí, Lizen. Ah, ya, dress, repeat, dress. Drui. Drui. Drui con N. Repeat, dress. Drui. Vanessa always wears a dress when she goes out with her friends. Lea toda la oración, Kelly. Vanessa always wears a dress when she goes out with her friends. with her friends. A repasar esa lectura. Leonel Vargas, ¿será que ya me puede contestar ahora sí? Sí, profe. Ok, Leonel. Quiero que me diga cada una de las cosas que hemos completado, qué significa. Cuando yo digo a pair of shoes, ¿qué estoy diciendo? Un par. Un par. Niña Montalvo, apague el micrófono. Perdón. Ya. Leonel, a pair of shoes, ¿qué significa, Leonel? One one zapatos. Un par de zapatos. Un par de zapatos. Un par de zapatos. Leonel, ¿qué significa a pair of earrings? Un par de aretes. Correct. Very good. ¿Qué significa a pair of shoes? Otra vez. Un par de zapatos. Ok. ¿Y qué significa dress? Vestir. Vestido. 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 Thank you, Leonel. Ahora sí ya participo. Si no le llamo y no me hace caso, usted sale corriendo. Ok, students. Ok, students. For today, this is all. Esto es todo. Va a repasar la lectura. En el lapso de la próxima semana, yo le voy a pedir que me mande un audio con esta lectura. Repasando y leyendo correctamente. The pronunciation is very important. Es muy importante. Yo le hablo a usted muy despacito. Para que usted pueda asumir el idioma. Ok. En el audio que usted tiene está un poco más rápido. Repáselo. ¿De acuerdo? Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Son varias? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe lo que hicimos. Profe.